En los Mundiales de Qatar nos enfrentaremos a Marruecos, si Dios quiere, inshallah, que dicen los muros. Y hay bromas, hay memes a punta pala, que si el sátrapa de Alagüita le dice a su santidad, a su anchidad, que si, que como no se deje ganar, que saca a relucir los vídeos que le tiene grabado. Pero que le tendrá cogido por los cojones al elemento este, para mangar la que ha mangado con el Sáhara, que ni es marroquí ni hostia, y luego todos los movidos derivados del gas con los argelinos y la hostia. Menuda desgracia que nos ha caído. ¡Hala, votad, votad! Y hacer que se junten los de Dino Chepas con los otros. ¡Maja, pobre España mía!